a tal vez finalizar el registro de grupos que están conformando ustedes en la asociación por consultores. Entonces, el día de ayer he subido un ejemplo sumamente sencillo, simplemente como les había indicado ponerle un nombre a la consultora, ahí estaba con un nombre, en caso de que fueran tres estudiantes, nombre de los tres estudiantes, sus números de celulares y indicar el jefe de grupo. Nada más. Y abajo les he enviado el correo en el cual ustedes han podido visualizar que ahí tenían que enviar. ¿Por qué? Por efectos de registro se va a saber exactamente cuántas consultoras son y ahí prácticamente les voy a ir asignando las áreas de proyecto para ambos proyectos. En este caso para el primero y ya se nos viene. Entonces, ese era el objetivo. Y a la vez también saber quiénes están inscritos en la materia. Si los vamos a ir dejándolos en el grupo, también los vamos a ir eliminando a personas ajenas a la materia. ¿No? Entonces, eso, por favor, para todos los que tal vez están de oyentes en la materia o hay alguien que no está inscrito. Entonces, eso es para poder controlar esa parte. Ok, buen día. Una consultita, por favor. Sí, sí, claro, claro. ¿Será que nos puedes dar un poquito más de tiempo? Es que recién nos hemos conformado un poco y, o sea, recién lo volvamos a subir. ¿Recién? Sí, es que ya hemos tomado recién igual la materia, entonces. Sí, Alce. Sí, por favor, Alce. Sí, ya está bien. No, no hay problema. Entonces, hasta mediodía. Del día de la mayoría. Hasta las 12. Era hasta las 8 y 4, ¿no? Antes de iniciar la clase de hoy. Pero no, tranquilos. Pueden asociarse, tomen buenas decisiones. Entonces, hasta mediodía del día de hoy. Vamos a terminar. Muchos días, Alce. Ok. Ya, entonces, eso, por esa parte. Yo creo que hemos afinado ya. Ya nos toca empezar a trabajar. Entonces, el ingeniero también lleva materia. Entonces, conmigo vamos a reforzar, pues, prácticamente lo que vamos a hacer para el primer proyecto. Pero vamos a hacer nosotros con tablitas, ¿no? Con tablitas. Se había indicado en la anterior clase que ya deben tener las tablas, ya sea en físico, en digital, de la mejor forma posible. Dado que ahora vamos a aplicar el uso de las tablas, ¿no? Entonces, con el ingeniero hecho ejercicios, ya les he explicado, conmigo vamos a reforzar un hito más. Un ejemplo más. Y con eso, ya estarían listos para encarar su segundo examen de la mejor forma posible. Ya. Entonces, la clase de hoy, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? También tienen una práctica que el ingeniero ha subido. Entonces, practiquen. Siempre van a practicar. El momento de practicar es donde aparecen las dudas, tal vez. Entonces, ahí es donde tienen que un poquito estudiar y volver a repasar las clases que se han llevado con el ingeniero. Y, bueno, también conmigo lo que vamos a hacer hoy día. Ya. Entonces, esto por esa parte. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Está. Ustedes tienen... Yo lo estoy haciendo de manera más gráfica para que ustedes puedan entender. Siempre van a tener ustedes un punto A y un punto B. Un inicio y un final. En este caso, como estamos hablando de alcantarillado, ¿no? Vamos a tener una cámara inicial y vamos a tener una cámara final. Siempre. De un punto A a B. Entonces, ya en los proyectos, cuando ya estemos entrando diseño de abastecimiento, evacuación, ¿no? Abastecimiento, evacuación, alcantarillado. Les vamos a dar el reglamento. ¿Cuánto es la distancia máxima, mínima entre un punto A y B? Que son cámaras de inspección. Que el ingeniero también les va a explicar el dinero y tal. Ahorita estamos haciendo hidraul. Como su nombre indica. ¿Ve? Cálculos hidráulicos. Contablir. Entonces, esa era una de las formas de poder diseñar alcantarillado. Hoy en día, con la de Excel. Incluso, incluso, ahora voy a implementar, porque va a ser un trabajo en conjunto con el ingeniero. Voy a potencializar, potencializar lo que es descripción en Design 2. ¿No? Entonces, ya para la siguiente planilla que vamos a utilizar en diseño de alcantarillado. Vamos a utilizar macros. Incluso, a ver, con graficadores para que se pueda visualizar de una manera más práctica el diseño de alcantarillado. Hoy en día solo hay una planilla que está bien hecha, obviamente. Muy bien hecha. Pero, evidentemente, con el avance de la tecnología se puede mejorar. Hoy en día se pueden hacer muchas cosas. ¿No? Entonces, eso para cuando yo trabaje con ingeniero, vamos a hacer un proyecto de calibración. Siempre es un prueba y error. Entonces, cuando ya esté fino, bien listito para entregarles. Entonces, ya vamos a ver cómo es esa parte. Pero ahorita todavía no está. Así que está en proceso. Así que tenemos que enseñarles con lo que hay hasta la fecha. ¿No? Con lo que hay. Entonces, como les acabo de indicar, esta es una de las formas de poder empezar a diseñar. También existe la del Excel, que está vigente hoy en día. Pero vamos a hacer una mejor. ¿Ya? Pero entonces, partiremos siempre de lo básico. ¿No? De lo que se tiene que aprender. Ustedes tienen que aprender. ¿No? Otras cosas de que en cualquier momento, ustedes quieran verificar algún diseño de alcantarillado, sepan que cómo se realiza, cómo se encara y cómo se tiene que diseñar. ¿Ya? Entonces, siempre de los softwares, el uso de los softwares, tiene su parte práctica. Entonces, en este caso es la parte de las tablas. ¿No? Utilizar las tablitas de armánicas. Ahora dicen, ¿no? De evacuación, de sistemas de alcantarillado. Ya. Como les indicaba, nosotros siempre vamos a tener un punto A y un punto B. ¿No? Entonces, eso por esa parte. Van a tener también los datos de una cota terreno. O sea, la cota terreno es terreno, como su nombre indica. Entonces, no se puede cambiar por ningún motivo. Y tienen que tener en cuenta que, a partir de ahora, el terreno es muy caprichoso. ¿Sí? No es muy adecuado. Depende la zona, el área de proyecto que les toque. El terreno va a ser el terreno. No, no se puede hacer nada. Tienen que entrar ahí. Entonces, la cota terreno te la va a facilitar. En este caso, vamos a utilizar el Google Earth para hacer un levantamiento topográfico georésico. Entonces, ahí es donde entraría la cota terreno. ¿No? Entonces, la profundidad. Sí, simplemente, si se fijan, hay una profundidad. ¿No? Siempre hay una profundidad. Sí. Siempre hay una profundidad. Entonces, esa profundidad es 1.20. Sí. Es 1.20 mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? A veces en el examen, el ingeniero les dice, adoptar datos faltantes. Ponte en cuenta que el punto A es la cámara de arranque o la cámara inicial. No te da profundidad. Entonces, tienes que tú asumir una profundidad. ¿Qué profundidad vas a asumir? Tienes que asumir la profundidad mínima. Entonces, la profundidad mínima se recomienda. Es 1.20. ¿No? Entonces, ahí ustedes ya automáticamente asumen. Esta nueva profundidad, porque estamos empezando desde el punto A, tenemos que llegar al punto B. Esta nueva profundidad, nosotros la calculamos. Sí. Nosotros la calculamos. ¿Dónde? Les había indicado, el ingeniero también les ha recalcado. Tenemos que hacer cumplir las tres reglas. La primera regla de velocidad, tirante y fuerza tractiva. ¿No? Entonces, si hacemos cumplir esas tres reglas y llegamos al punto B, entonces quiere decir que ese diseño ha finalizado ahí y podemos pasar a un siguiente tramo. Si no conseguimos cumplir las tres reglas, tenemos que volver a replantear y proponer otros diámetros, nuevas profundidades, pendientes y todo eso. ¿Alguna pregunta? Está aquí. Está bien. ¿Me preguntas? Pasamos. Bien. Lo primero que tenemos que visualizar y ustedes siempre en sus ejercicios tienen que ver, tienen que tener en cuenta de que ustedes tienen que tener un caudal. ¿Sí? ¿Cuánto es el caudal el cual entra al punto A? ¿No? Entonces, en este caso, tenemos un caudal de veintitrés litros segundos que está entrando a la cámara inicial, que es una cámara de arranque. También lo vamos a determinar. Nosotros lo vamos a llamar cámara de arranque. También en los proyectos existen cámaras de arranque. Entonces, el punto A, al ser el inicio, se llama, se denomina cámara de arranque. Entonces, pues, indica que en la cámara de arranque, que es el punto A, entra un caudal de veintitrés litros segundos. Al no tener la profundidad, yo asumo que la profundidad es mínima, la profundidad es uno veinte. Entonces, tengo la cota de terreno. Puedo restar estos uno veinte. Y ya tengo la cota solera. Como están viendo. Ya tengo los datos del punto A. Ahora tengo que llevar al punto B. ¿Cuánto es la longitud entre el punto A y el punto B? Ciento treinta y cinco, ¿no? Aquí está. Ciento treinta y cinco. Entonces, tengo ciento treinta y cinco metros, pues, las puedo llegar al punto B. Me indica que la cota de terreno en el punto B es igual. O sea, es doscientos quince en el punto A, y en el punto B es doscientos quince. Entonces, ¿qué significa eso? Que se me plano. Entonces, el terreno puede ser muy caprichoso, vuelvo a decirles, pero en el punto B es doscientos quince. Ya. ¿No? Es lo que tengo que hacer. Tengo que buscar una tubería, como ustedes están viendo aquí, en la cual lleve este caudal, este caudal, a la pendiente mínima y a la velocidad mínima. Eso dicen las reglas. Entonces, ¿qué es lo que hago de las tablas? Busco un diámetro, porque las tablas de Manning están, por ese caso, las tablas de Manning que ustedes tienen, están calculadas para llevar a tubo lleno. Pero nosotros tenemos que llevar a tubo parcialmente lleno, por la regla número dos, ¿no? Que lo cual dice el tirante, ¿no? Entonces, por eso tenemos que llevar a tubo parcialmente lleno, no lleno. Entonces, busco de las tablas un diámetro que tenga la capacidad de llevar un caudal mayor a veintitrés litros segundos, que es mi demanda. De las tablas, si ustedes tienen sus tablas en la mano, pueden verificar específicamente donde están los diámetros, ¿no? El diámetro de doscientos cincuenta milímetros, me indica que tiene, que lleva un caudal de veintinueve puntos setenta y seis litros de cero punto veinticinco por ciento y la velocidad es mínima a cero punto sesenta y uno. No, entonces, les voy a dar un minuto para que ustedes, los que me están siguiendo, puedan revisar de dónde he sacado esa tabla, perdón, esos datos de la tabla, en qué hoja está, simplemente es, vuelvo a repetirles, buscar el diámetro de doscientos cincuenta milímetros y que automáticamente busquen el caudal de veintinueve puntos setenta y seis y ahí están los valores de la pendiente y la velocidad que nos da la tabla. Entonces, un minuto para que puedan ubicarse y puedan saber al momento de revisar para este ejercicio qué datos estoy utilizando. vamos a post aquí dice diámetro de doscientos cincuenta y un caudal diámetro de doscientos cincuenta entonces ok, la tabla está en la descripción, disculpa las tablas están en razón aquí está el diámetro de doscientos cincuenta y un caudal de veintitrés ojo, veintinueve caudal de veintinueve veintinueve punto setenta y seis aquí está el primerito entonces a ver imagino que sí a lo mejor que alguien me diga que bueno, estoy mal, ¿no? también es una forma de verificar que tal vez me he equivocado yo o estoy utilizando más las tablas entonces están ahí con sus tablas por eso les he dicho las tablas para este examen es vital vital porque tienen que escribir a mano tienen que buscar ese valor tienen que anotar como yo les estoy en la pantalla sí se ha escogido el diámetro de doscientos cincuenta lleva este caudal a esta pendiente y a esta velocidad listo eso tienen que hacer no, entonces opción de pregunta ya en las tablas muestra más valores de caudales que están más cercanos a veintitrés ¿por qué no usamos eso? ya existe un porqué fíjense las velocidades de esas tablas de cerca de veintitrés y una pendiente de y la pendiente también ¿no? entonces lo más próximo a veintitrés ustedes saben que tienen que ser cumplir la relación de la segunda regla imagínate que el tubo lleno no les acabo de indicar de las tablas que está cerca de veintitrés por decir veintitrés punto noventa no punto noventa está cerca a los veintitrés punto veintitrés litros estamos hablando de cero punto noventa ni un litro pero ese tubo lleno aquí están las tablas ahora ¿qué dice la segunda regla? que el tirante es decir el agua residual en la tubería tiene que ir a una capacidad del setenta y cinco por ciento máximo tirante máximo entonces al tú elegir una tubería cerca a los veintitrés que está tubo lleno entonces si va a bajar un poquito ¿no? pero no vas a cumplir la segunda regla entonces por ende tienes que dar tienes que ahí vas a ver en la práctica que siempre tienes que estar que el tubo que vas a elegir tiene que ser un poquito mayor por no decir un desfaz de cinco litros entre una demanda y la otra ya con con la práctica te vas a ir dando cuenta de que puede ser cuatro puede ser tres ya vas a ser más fino pero como ahora están aprendiendo siempre tienen que darse un desfaz ¿no? eso por eso parte ya entonces esto de las tablas sale se verifica entonces yo hago la relación Q sobre Q aquí estás también en el cursor Q sobre Q donde me dice que el valor Q pequeñito o Q minúscula es la demanda y el Q mayúscula o Q grande es lo que sale de las tablas fíjate aquí está entonces ¿qué es lo que hacemos? simplemente hacemos la relación y nos dice que nos sale 0.77 con este valor de lo decimal entramos a la siguiente hojita de las tablas de manning que ustedes tienen ¿no? ustedes tienen que la relación con su RQ es igual a 0.77 vuelvo a las tablas y saco las relaciones de este valor para 0.77 el valor de B sobre B D sobre D RH sobre RH las minúsculas son a tubo parcial las mayúsculas son a tubo lleno ¿no? entonces estas tablitas ya están ya tienen sus propios valores producto de los estudios de manning que obviamente son tablitas de manning en el cual ya han hecho la relación tanto B sobre B D sobre D y RH sobre RH y nosotros siempre llanamente vuelvo a repetir hemos calculado la relación Q sobre Q para 0.77 nos dan estos tres valores ¿no? están viendo ahí esos tres valores y siempre llanamente es copiarlos pero necesito yo la velocidad el diámetro y el rayo hidráulico a tubo parcial no necesito a tubo lleno entonces reemplazo como pueden ver en la imagen simplemente reemplazo ¿no? B sobre B busco el B pequeñito que es a tubo parcial el valor el valor de 1.03 por la velocidad a tubo lleno ¿quién me da la velocidad a tubo lleno? aquí está ¿no? aquí está a tubo lleno entonces reemplazo el diámetro o el tirante nos dice que está a 0.600 por el diámetro ¿quién me da el diámetro? nuevamente aquí está el diámetro mayúsculo y por último el rayo hidráulico el rayo hidráulico es lo que más nos interesa de todos los valores es el que más nos interesa les voy a explicar por qué ustedes ya se deben imaginar deben imaginar que el rayo hidráulico entra en la ecuación de la fuerza atractiva entonces es vital que ustedes puedan aprender el rayo hidráulico entonces el rayo hidráulico es igual al valor por diámetros sobre 4 ese es el rayo hidráulico de una tubería de diámetro ¿no? que tiene un diámetro ¿no? entonces si ustedes reemplazan la área mojada sobre el perímetro mojado ese es el rayo hidráulico si ustedes reemplazan les va a salir diámetro sobre 4 entonces ese es el rayo hidráulico si una tubería tuvo el lleno y ahí están las unidades ¿sí? simplemente es un pequeño reemplazo entonces para poder un poquito finalizar esta parte ustedes saben que nosotros tenemos que calcular un diámetro una pendiente una velocidad y qué tipo de material está en en este caso es PVC ¿no? lo más común lo habitual pero ese es un perfil ahí de a poco ya van viendo que voy armando ya el perfil ¿no? de a poco voy viendo que voy armando el perfil entonces ustedes pueden ver que que ese es los perfiles que van a encarar de aquí en adelante para su exceso tienen que hacerlo así así como les estoy mostrando cota terreno profundidad cota solera pero aquí nos falta ¿no? nos falta calcular esta nueva profundidad esta cota solera y cuál es el diámetro la pendiente la velocidad y el material ¿no? pero estamos en proceso entonces vamos a seguir verificando ¿sí? y tenemos que determinar la fuerza atractiva donde dice que la fuerza atractiva es el peso específico del agua se ha dado anterior a la ecuación la gravedad 9.81 por el rayo hidráulico el rayo hidráulico lo acabamos de calcular aquí ¿se fijan? aquí está el rayo hidráulico entonces el rayo hidráulico pero se fijan estas unidades en milímetros tengo que volverlo a metros entonces ¿no? por eso lo divido entre mil para volverlo a metros por la pendiente la pendiente ya la he sacado de tablas inicialmente aquí está el 25% entonces aquí está el 0.25 al estar expresado en porcentaje se divide en 300 ¿sí? y calculamos y el resultado de este producto me da 1.77 pascales ¿no? entonces al ser mayor a un pascal cumplo la segunda regla perdón la tercera regla si fuera menor a un pascal nuevamente vuelvo al paso inicial aquí y vuelvo a buscar otro diámetro entonces si ustedes si ustedes pueden ver y corroborar puedan buscar una tubería cerca a los 23 como su compañero indicaba hace rato y está buena la pregunta ¿por qué no podemos utilizar una tubería que llegue casi los 23? ¿por qué? porque al momento de hacer cumplir aquí puedo cumplir la segunda regla fíjense el diámetro es a 0.65% del diámetro ¿no? entonces aquí está 0.65% entonces a ver para que estés me entiendan un poquito del criterio del diámetro les voy a un poquito orientar ¿ya? sobre todo en esta segunda parte ¿no? necesito que ustedes puedan entenderme de la mejor forma posible este es ustedes que tienen un diámetro o sea por decir una tubería ahí está entonces ¿qué es lo que se tiene que saber? ustedes tienen una altura donde este diámetro perdón esta altura es el 0.75% del diámetro lo voy a colocar ahí esa altura no entonces ustedes tienen para que un poquito espérenme un minuto por favor ya a ver muy bien desde acá les estaba explicando que ustedes tienen que tener esta altura tienen un 0 los voy a marcar con un color particular ¿sí? tienen esta altura del tirante que es 0.75% y tienen un tirante mínimo que es 0.10% entonces entre 0.75% que es la altura ¿no? 0.75% aquí está aquí es la altura como altura máxima y 0.20% que tienen como mínima tienen todo este rango ustedes para diseñar entonces en este caso me dice que está a 0.65% ¿dónde estaría ese valor de 0.65% en nuestro ejemplo en nuestro diseño si 0.75% aquí estaríamos diseñando nosotros a 0.65% ¿no? a 0.65% aquí está eso representa ese valor entonces no estoy fuera del rango estoy dentro del rango por ende es un diseño bueno ¿no? entonces eso verifica que estoy haciendo cumplir la segunda regla entonces vuelvo a repetir ustedes tienen todo este rango entre 0.75% y 0.10% para poder diseñar poder llevar caudal si se sobrepasan de 0.75% ya no cumplen la segunda regla por ende el diseño no está bien ¿no? y hacer cumplir la fuerza atractiva que es la fuerza de autolimpies y para poder asachar los elementos en la tubería con su propia fuerza a esa velocidad que tenemos que hacer cumplir entonces ese es el criterio de la fuerza atractiva ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿no? alguna consulta inquietud tal vez algo que no esté claro una consulta ya para ponerse la altura del que se llama del comienzo del caudal del punto A eso ¿cómo sé cuánto de que se llama altura a ver volver a preguntar no te he escuchado creo que estás teniendo problemas con tu con tu señal que se llama el punto A la P que está 120 metros creo o 1.20 metros ya eso ¿cómo sé cuánto tengo que colocar y esa partecita tenía duda ya ya a ver esta les había indicado inicialmente que siempre al ser el punto A ustedes siempre van a empezar de un tramo inicial es decir siempre van a comenzar de una cámara también aquí entonces ¿cómo por qué asumir 1.20? ¿por qué? porque la norma indica que para nosotros empezar a diseñar lo que es un sistema de alcantarillado siempre tenemos que tener una profundidad mínima de 1.20 la norma dice un metro ¿sí? dice un metro pero se recomienda o sea por el tema de o sea de un buen diseño técnico también se llama que nosotros podamos asumir si nosotros no tenemos si es una cámara inicial al ser una cámara inicial tú automáticamente tienes que determinar una profundidad mínima y la profundidad mínima en todo momento tanto para el proyecto para tu examen para todo va a ser 1.20 siempre y cuando sea una cámara inicial una cámara de arranque o donde estás comenzando tu diseño o tu red en este caso estamos empezando aquí entonces automático también la profundidad mínima el cual es 1.20 ¿sí? y eso lo tengo en cuenta en todo automóvil ¿sí? en todo automóvil ¿alguna otra pregunta? bien entonces consult ya tenemos pendiente entonces para el perfil anoto ¿no? el diámetro 250 milímetros me dice que está en una profundidad de 0.25 a una velocidad de 0.61 y que el material a utilizar es el PVC entonces que sea más común entonces ahí tengo los datos tengo la cota terreno ya he podido calcular con la profundidad mínima la cota solera tengo la cota terreno en el punto B ahora apliquen un poquito de geometría y díganme si es que este valor de esta profundidad de 1.54 está bien calculada o no a esta pendiente aquí está la pendiente y aquí está la longitud tengo 135 metros tengo esta pendiente y cuánto va a ser la profundidad de mi cámara en el punto B esta profundidad yo he puesto 1.54 pero verifiquen ustedes si hay alguna duda ahorita para poder verificar ustedes van a calcular profundidades si y no solamente una van a calcular por lo menos entre 4 hasta 5 tramos por lo menos entonces a ver 1.54 2.54 Verifica o no verifica. Verifica o no verifica o no verifica o no verifica. Verifica o no 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 hay preguntas ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? ¿Bien? Y a ver, respondiendo tal vez al chat, si bien hay preguntas interesantes, ¿Cómo se calcula la profundidad en el punto B? ¿Cómo calculas esta profundidad? ¿No? Entonces, simplemente es geometría, ¿no? Entonces, son tigres, han estado creo un semestre, tal vez en campo, haciendo topografía, ¿No? Entonces, simplemente es poder saber cuánto he bajado desde el punto A a esta pendiente, en 135 metros, ¿No? Simplemente es eso, poder calcular este desfaz, ¿No? Inicialmente era 1.20, entonces he bajado 34 centímetros, ¿No? Aquí es 1.20, aquí es 1.54 He bajado 34 centímetros, desde el punto A hasta el punto B, en 135 metros a esta pendiente Y además, hay n fórmulas para poder calcular esa pendiente Esa pendiente Esa pendiente ¿No? Entonces, por esa parte estamos tranquilos, ¿No? Un calmo ¿Ya? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, Inge Ya, tu ejemplo está muy bien hecho, pero hay una cosita que debemos considerar Para este diámetro 250, esta profundidad inicial mínima es muy poco Porque si tú pones el tubo a 250 y ha comido 25 centímetros Más un metro de relleno, más la cama de 10, tendría que ser 1.35 Por lo menos esto debería estar inicialmente a 1.50, por lo menos Porque si no este tubo se va, el relleno va a ser muy pobre Esa coincidencia, lo demás está perfectamente muy bien Solo en la profundidad inicial ¿Está bien? Sí, perfecto Inge Ya, eso no más Sí, evidentemente Al ser un cálculo hidráulico Estamos viendo que también existe y viene la parte técnica ¿No? Entonces Sí, evidentemente son 25 centímetros De los 1.20 que vamos a A comer, porque ustedes tienen que tener en cuenta que En esta parte, prácticamente como discursor A esa altura va a venir el diámetro Y son 25 centímetros ¿No? 250 mil metros A esos 25 mil centímetros Ustedes tienen la profundidad mínima de 1.20 Entonces dan cuenta Ese es El restante en la capa de relleno que tendríamos Y como les acaba de indicar La norma indica Que Por lo menos debemos estar un metro Por lo menos Nosotros por el tema del factor técnico Por eso les había dicho Asumimos 1.20 Ya, pero como vuelvo a indicarles Nosotros estamos haciendo un tramo Un tramo de arranque Entonces Casi O sea, es casi imposible Ya en un trabajo Cuando ustedes empiecen a trabajar Y eso lo vamos a ver en el proyecto Es que nosotros tengamos 23 litros segundos en la primera cámara de arranque Es imposible Tendríamos que O sea, el caudal que se presenta Para que puedan ser una cámara de arranque Difícilmente vamos a llegar a los 23 litros Entonces, ¿por qué se asume la profundidad mínima? ¿Por qué? Porque Sabemos que La norma indica Que el caudal de diseño Es 1.5 litros segundos ¿No? Entonces Ya el diámetro no va a ser 250 Va a ser el diámetro mínimo También ya Ya se ha indicado el ingeniero Bueno, al ser el cálculo hidráulico Y se han dado cuenta El ingeniero se ha dado a notar Que siempre la factibilidad técnica Tiene que estar en todo momento Y como se controla eso Aquí es la norma Y verificar ¿No? Que tenemos que hacer cumplir un poco Capa de diseño ¿No? Pero en cuanto al cálculo hidráulico Es exactamente lo que Que tienen que hacer ¿No? Es lo que tienen que hacer Entonces en este capítulo Bueno, por lo menos en esta parte Les estamos indicando Cómo Les estamos enseñando Cómo Realizar el cálculo hidráulico ¿Alguna otra pregunta? Chicos Una inquietud Algo que no esté claro Sí, una pregunta Ya En el caso de que fuese Terreno paralelo ¿La profundidad inicial Va a ser igual A la profundidad final? Sí Exactamente No va a variar nada No Porque es paralelo ¿No? Al ser paralelo No tendría por qué variar Ahí listo Perfecto Continúa Un saludo No 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 Gracias. La pendiente, para mi siguiente tramo está contra pendiente. ¿Esto cómo lo puedo analizar? Es que no lo hice aún, pero quisiera saber cómo lo analizé después, por favor. Ya, a ver si te entendí. Tú dices qué podemos hacer en una contra pendiente. Al tener tú una contra pendiente, entonces, a ver, un segundito. Voy a tratar de explicar de una manera más rápida, para que me entiendan. Bueno, por lo menos tengan en cuenta el criterio, ¿no? Ya. A ver, un poquito, cambiar el color. Ese es un terreno plano. Ahora tiene un contra pendiente. ¿No? Ahí está la cota. O sea, aquí es 215. Imagínense que aquí la cota, en este punto, va a ser 217, por no decirlo así. O sea, ¿cuál es el criterio que tienen que asumir? Ustedes ya tienen un desfaz de dos metros. Entonces, automáticamente asumen como si fuera plano. Y nuevamente el criterio de buscar una tubería que lleve este, que tenga un diámetro, obviamente, que vaya a la pendiente mínima y a la velocidad mínima. Nada más. Y cuando ya hagan este cálculo, automáticamente le suman los dos metros. O el desfaz que tenga. No, porque aquí es contra pendiente. Y, como el señor les ha dicho, hoy, ustedes tienen que saber que sistemas de alcantarillado tienen que ir en su máxima expresión toda la vida por gravedad. Sí, no puede ir porque está pendiente. ¿Sí? Entonces, ustedes, como el pendiente, tengan la profundidad de llegar. Por decir, aquí, he hecho este grafiquito. ¿Me entienden? Ustedes tienen un tramo de un punto A a C. No van a tener una profundidad de llegar aquí. Van a volver a tener un tramo inicial de B a C. De ambos tramos, ustedes van a llegar a diferentes profundidades. ¿No? Diferentes profundidades. Ya en construcción, la ingeniera les va a explicar qué saltos internos, externos, uniones, qué se puede hacer. Ahí van a ver. Pero ahora, como estamos haciendo cálculos hidráulicos. Entonces, ustedes automáticamente adoptan la profundidad mayor. Por decir, de A a C han llegado en el punto C, en el tramo de A a C, han llegado con dos MEPs, por decirlo. Y ahora de B a C han llegado con dos cincuenta. Con la suma para poder diseñar C a D. Realmente es mayor. Es dos cincuenta. Eso como ejemplo. Y eso como criterio para que vayan a hacer. Ustedes no, con sus calculitos, con sus tablas, cuotas 3D, bien calculadito. Haciendo cumplir las tres reglas. ¿No? Para poder diseñar nuevamente el tramo C a D. Y aquí tendrá nueva profundidad. Dependiendo si es terreno plano. O es en contrapendiente. O si tiene pendiente. Entonces, adoptada la pendiente del terreno. ¿No? Eso también se explica en caso de que fuera que el terreno tenga pendiente. Tienen que adoptar la pendiente del terreno. Nada más. Tres situaciones en las que ustedes se pueden enfrentar. ¿Alguien tiene alguna duda de cualquiera de las situaciones? Sea plano, contrapendiente o comprendiente. Sí, una duda. en este caso de que el terreno sea elevado sea que se le ve adoptamos la misma pendiente pero obviamente con signo contrario para la tubería no en ningún momento puede existir eso tú adoptar en sí es ser en contrapendiente el criterio es el mismo tenemos que buscar un diámetro que tenga una pendiente mínima y una velocidad mínima en ambos casos en ambos casos solamente se adopta la pendiente del terreno cuando el terreno tiene pendiente solamente en ese caso ya sea en un terreno plano o en contrapendiente ustedes tienen que tener el criterio de que tienen que buscar un diámetro que tenga la pendiente mínima y la velocidad mínima ¿por qué pendiente mínima y velocidad mínima? ¿por qué? porque ustedes al escoger esa tubería con el diámetro y la velocidad mínima y la pendiente mínima ustedes están garantizando que van a excavar lo mínimo lo mínimo si ustedes saben que en tema de alcantarillado la excavación ya hablando en términos ya un poco un poquito más avanzado ustedes saben que la excavación en tema en el factor económico es caro tomando en cuenta las manos de obra o puede ser la maquinaria en el factor entonces si ustedes empiezan a balancear se van a dar cuenta que en sus diseños por eso les exigimos pendiente mínima velocidad mínima porque el que está cumpliendo esa regla está excavando lo mínimo va a excavar lo mínimo puede decir otro elijo el mismo diámetro y voy a ir a 0.30 a una velocidad de 0.68 si cumple la regla 0.68 0.30 si lleva este mismo caudal pero el que ha elegido 0.25 y el que ha elegido 0.30 para que ustedes me entiendan un troco lo diferente un rojito esta tubería va a ser a 0.30 0.25 0.30 ambos cumplen la velocidad de 0.61 y este por decir 0.68 si cumplo la velocidad mínima 0.60 estoy dentro ya cumple la pendiente y lleva este caudal sobre todo pero no este es más mínimo este es más esto es un buen diseño ¿por qué? porque se ha ido a lo mínimo este no este es muy caro ¿se fijan? porque este va a gastar menos porque tiene que excavar unos 54 hidráulicamente antes de no cumplir técnicamente ya vamos a ir viendo con más detalle por el aporte del ingeniero que nos ha dado como será ahorita pero el que tienen más pendiente es más caro ¿no? más caro más barato óptimo óptimo los dos son óptimos pero en tema de infraestructura económica entonces por eso el motivo se les exige siempre la pendiente y la velocidad mínima todo momento ¿alguna otra pregunta? inquietud ¿por qué? Bien, bueno, si no hay más preguntas, ya están listos, ustedes pueden tener su examen. Bien, bueno, si no hay más preguntas, ya tienen el parámetro de cómo se realiza un cálculo hidráulico. Y eso es lo que vamos a hacer. Nada más que ya ahora vamos a abocarlo en sistemas, ya. No sé, una red de sistemas, ¿no? De identidad. Exactamente hay que ser cumplidos mismos, cálculos en cada tramo. ¿No? Entonces, para un poquito facilitar este cálculo, vamos a hablar. Primero, en general, les voy a enseñar a utilizar el uso de las planillas. Vamos a reforzar también esa parte. Pero más con nuestro enfoque de poder encarar el primer proyecto. ¿Ya? Entonces, viendo que no hay más preguntas, ustedes tienen hasta medio día del día de hoy para poder terminar el registro, ¿no? ¿Sí? De la conformación de los grupos. Este me lo haría el día de hoy. Y ya con eso, culmina el registro. La siguiente, ya voy a estar contabilizando cuántas redes de proyectos tengo que preparar para poderles asignar a cada jefe de grupo. ¿Sí? Cada jefe de grupo. Y ya viendo, ya con la parte del ingeniero, con el avance de la materia que va a tener, seguro que van a entrar sistemas de alcantarillado convencional, condominial, todo lo que, sus atribuciones que eso se requieren. Entonces, con esa parte, eso ya estaría listo para encargar y empezar a realizar el proyecto. ¿No? Entonces, paralelo a eso, bueno, también los juegos que les he explicado, siempre viendo con calma. Hasta la próxima semana nos vamos a encargar de esa parte. Esta semana tienen que hacer estos cálculos, practicar las tablitas, tienen que trabajar siempre con sus dudas, siempre. ¿No? Practiquen, practiquen siempre, hacen bastante. Y si tienen alguna duda de consulta, entonces van a ir disipando con esta explicación más que les acabo de dar. Con eso tienen todos los recesamientos para poder resolver tranquilamente su práctica y llegar tranquilos a su examen. ¿Ya? Entonces, quedaremos la clase de día culminada. Ustedes nuevamente la recomendación, también irían, para que puedan terminar el registro. Y, eh, practiquen. Esta semana tienen que practicar lo que es. Hasta luego. ¿Ya? Entonces, que estén bien y nos vemos directamente el otro miércoles. En Cáceres la Axioleta. Ronald, Ronald. ¿Y él? Un anuncio, por favor. Sí, perfecto, hija. A todos los estudiantes. Hoy día he de subir las notas del primer examen. Y van a ver con claridad que las notas son muy bajas. Porque hay mucha displicencia, mucha lenidad, mucha flojera, mucha desatención en todos los estudiantes. Esta es una materia de octavo semestre que van a aprender ya a ser ingenieros. Y los ingenieros no hacen porque hacen y no hacen porque así no más ya. Eso de así no más ya en ingeniería no existe. Entonces, tienen que hacerlo bien. Y de acuerdo a eso, les he dado cuatro horas o más para presentar este examen. Que significaba copiar no más de los documentos que ya teníamos. Pero como les da flojera, no quieren hacerlo. Hacen como sea. Las notas están tan bien como sea. Si siguen haciendo así, todo este esfuerzo que está haciendo Ronald y que estoy haciendo yo, va a caer en saco roto. Y además, no nos va a importar de que el 80% de la clase se aplace. Así que, muchachos, o le ponen empeño o hay una oportunidad de retirar la materia y háganlo. Porque así como está, da ganas, es una pobreza total. Hay algunos que han hecho súper excelente. Por lo menos tienen una buena nota. Pero van a ver ustedes sus notas. Y no me pregunten por qué me ha puesto 30 o 40 o 20. Porque no has hecho nada significativo dentro del examen. Vamos a ser bien duros en este semestre. Porque ustedes están naciendo a la ingeniería. Y la ingeniería es trabajo fiel, fidedigno, trabajo con atención, trabajo con voluntad. Si no quieren hacerlo, bueno, ese es el problema de ustedes. Ya tienen 22 años. ¿Qué les puedo decir? Eso nomás solo. Ok, perfecto, Inge. Ya, entonces, con las recomendaciones del Inge, vamos a terminar la clase hoy día. Y nos estaríamos viendo directamente, bueno, algunos con el ingeniero, las clases de avance normalmente. Y el miércoles. Sí, el miércoles conmigo para seguir con los avances del Inge. Ya chicos, que estén bien y nos vemos directamente de algunos en la clase del ingeniero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video